Nombre completo y cargo, por favor. Gastón Alcusero, presidente de la Asociación de Bomberos de Madrid. Bueno, Gastón, preguntarte un poco a este día martes, cómo está la situación del incendio y un poco la decisión que se tomó justamente desde el cuartel de aquí, de la ciudad de Puerto Madryn. Bueno, el incendio está circunscripto. Actualmente se encuentra su comandante Savera, que estaba a cargo del puesto de control de incidentes, junto con Carlos Agüero, de Protección Civil Municipal, haciendo un recorrido de puntos calientes que determinan las imágenes satelitales. Si bien no está extinguido, ya que para declararlo extinguido, justamente estos puntos calientes no deben estar, ya que son factores que pueden llegar a volver a reiniciar algún tipo de foco. Más allá de que la zona está toda quemada, pero bueno, esto se determina de esta manera. Y luego van a venir 72 horas de guardias de cenizas, de control y de recorrida que vamos a realizar en toda la zona de actuación donde se dio el incendio, porque si bien comenzó dentro de la jurisdicción, luego salió de la jurisdicción abarcando toda una gran lonja, el fuego con su cabeza que se dirigió hacia el este, hacia el mismo ameguino. Creo que en el análisis que hacemos se cumplió al menos con evitar que la villa del riacho del Golfo San José, el casco, la escuela, el casco de estancia que se ubica ahí cercano, sufría algún tipo de daño por las llamas, inclusive el mismo himmo ameguino. Después el resto son campo, hectáreas quemadas, no se había afectado ninguna instalación de los campos, al menos no tenemos información de que esto haya ocurrido. Se trabajó en varios cascos de estancia tratando de realizar cortafuegos para evitar que las llamas afectaran las instalaciones. Y bueno, en el día de ayer, viendo que ya las tareas estaban todas terminadas, culminadas, más allá de los controles que vamos a tener que hacer en estos días, se decidió retirar al personal porque ya no teníamos otra tarea que realizar y además el nuevo frente, que se dirigió hacia la zona noroeste de acá de la zona, estaba trabajando en la defensa civil provincial y como no tuvimos nunca comunicación con ellos, tampoco nos han hecho saber la necesidad de contar con nuestro recurso humano y material, así que se decidió desde el puesto de comando de incidente retirar ya todo el personal a nuestro cuartel y continuar en alerta. Bueno, queda un foco grande, está trabajando Protección Civil porque quedaría fuera del ejido municipal. Sí, Protección no, la Dirección Provincial de la Defensa Civil de la provincia está trabajando en este frente que se dirigió hacia la zona norte. Tenemos información de que el frente de aire frío con humedad que entró anoche del este ha bajado la actividad, pero no tenemos mayor información porque como no estamos trabajando en esa zona y además porque está fuera de la jurisdicción y al estar fuera de la jurisdicción nosotros solamente podemos acudir en el caso de ser convocados, ¿no? Y no hemos sido convocados. ¿Han tenido comunicación con el país? No, yo no, en lo personal no, porque el que está a cargo del comando de incidente es su comandante Saavedra, quien es el que tuvo comunicación intermitente, hubo una reunión que se realizó en el municipio a los fines de que se aunaran criterios en la forma de trabajo para que fuera coordinada y se aprovecharan de mejor manera los recursos humanos y materiales, sobre todo todo lo que a través de las distintas secretarías y secretarías del municipio habían puesto a disposición del trabajo que se tenía que realizar. Hubo medio ambiente, protección civil local, obras públicas, desarrollo comunitario, bueno, todas estuvieron trabajando con nosotros, inclusive el secretario de gobierno que participó anoche de la reunión que mantuvimos y que decidimos ya dar por finalizado nuestro trabajo de manera directa en la zona de influencia en la que habíamos actuado porque ya no teníamos más para realizar. Bueno, me imagino que se continúa en este caso, bueno, a ver cómo continúa la situación climática sobre todas las cosas. Sí, nosotros estamos alerta, la alerta no se ha bajado, el incendio no está extinguido, nosotros no lo hemos declarado de esa manera, está circunscripto, hay puntos calientes, está su comandante Saavedra con Carlos Agüero de Protección Civil, haciendo todo el recorrido del perímetro donde el incendio afectó la zona para ver estos puntos calientes y que estos puntos calientes no se transformen en fuente de ignición de un nuevo foco. Ese es todo el trabajo que vamos a realizar y una vez que podamos determinar que en esta zona de influencia donde actuó Bomberos de Madrid, Rawson, Trelew, Pirámides y todo el personal municipal, los privados y todo lo que el municipio puso a disposición a través de las distintas secretarías, esté realmente sofocado. Muchas gracias. No, gracias a vos.